Vamos a ver, cuando os vayáis a descargar el programa, no lo descarguéis. De aquí sí, Incibe, ¿os le enseñé esta página o no? No, pues la enseño, la página. Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Aquí hay un montón de material súper chulo, hay por niveles, por niños, cibercooperantes, bueno, ya le podría hacer un vistazo, pero a mí me sirve un montón de cosas interesantes. Pero si ya sale, por ejemplo, programas que son seguros, entonces si sale aquí, ¿vale? ¿Por qué lo ponen en inglés? Bueno, ya saben. Pero no se puede descargar ni de Up to Down, ni de... No, no me deja, no me deja. Ni de Softonic. Esta página, Up to Down, salió después, Softonic, que era una página de software libre, software gratis, muy buena, hace muchos años, antes que ustedes nacieran ahí. Entonces yo me descargaba los programas de ahí. Pero ya me pasó un par de veces que me descargué algo que tenía vivo. Entonces ahí aprovechan, para la gente que no sabe, para meterle porquería. Entonces, yo ya dije, eh, se acabó. Entonces, igual va bien. Yo no lo sé, pero yo de hace 15 o 10 años no me he vuelto a meter. Entonces, yo les estoy diciendo que les descarguéis el programa, pero no de aquí. Os voy a poner enlaces. Bueno. Nada. Mira, esta es la cara que se os queda cuando está en el programa. Eh, mira, qué bien, qué... Navegué con pasión. Ay, qué bonito. Versión de prueba gratuita. Que yo es que creo que esto la gente lo sabe ya, pero parece que no. Para usuario doméstico. Descargar. MVZTAP. Este es seguro, ¿vale? No tiene virus. Como ha dicho antes Manuela, los sexes tienen virus. No, los sexes pueden tener virus, pero no tienen por qué. No, no lo tienen. Pero son los programas que infectan, los virus infectan a los programas ejecutables. Para ejecutarse ellos, ¿vale? Los virus son realmente como virus. Para reproducirse necesitan meterse en algún lado. Entonces, cuando se ejecuta este, el virus va detrás y se reproduce. Y bueno, se mata. Lo instaláis, eso no lo voy a hacer. Siguiente, siguiente, siguiente. Porque yo lo tengo instalado ya. Entonces, yo lo que quiero es que lo paséis. Tardará el rato que tarde y me mandáis una captura. Ya está. Y me quitáis lo que tengáis que quitar. ¿Vale? Si veis algo que no es un virus, pero es que yo creo que no lo vais a reconocer. Yo creo que no lo vais a reconocer, pero... Más cosas que podéis hacer. ¿El sex cleaner os lo expliqué o no? El sex cleaner. Lo voy a repasar. Y os voy a poner... Yo creo que os puse el enlace, pero vamos, lo voy a poner otro ahí. Sí, sí, yo. Pero que me da igual, que yo quiero que lo hagáis. Yo no sé si lo habéis hecho, pero... Esto cuesta 60 euros, para que te va a gastar 60 euros. Pudiendo no gastártelo. Pero el sex cleaner sí tiene una cosa, porque le estoy quitando los problemas que tenía con los alumnos cuando le digo estas cosas. Una se descargó el programa de donde no era, y metió el virus ella, y luego se lo tuve que arreglar. Otra se descargó este de donde no era, lo mismo, digo, hombre. Otro, pasó el sex cleaner, sin tocar, y se cargó no solo la caché y el historial que lo quería tener, sino, todas las cuentas y contraseñas que había metido, que no había escrito en ningún lado, las perdió. ¿Qué es la culpa tuya, digo? La culpa base mía, y yo. Pero yo ya lo digo antes, para que no me digáis que hemos borrado todo. Hemos borrado todo porque... Porque es que yo te dije que te lo borraba. Para mí, de lo que más ocupa, esto lo hice el otro día, ya no voy a tener los 8 gigas. Yo tenía 8 gigas ocupados en archivos de internet. O sea, yo me tiré un mes, como no veo yo páginas y cosas, pues yo tenía 8 gigas de archivos de internet y me los borró. Y este ordenador, que solo tiene 250, yo lo tengo petado. Limpieza personalizada. El Edge Chromium no lo usa nadie. Ejecuciones, caché, esto sí. Todo lo de Windows sí lo quito. Pero, en los programas, voy a poner la lupa para que lo veáis. En los programas... En los navegadores solo quito la caché, porque en la historia tengo 20.000 cosas. Lo podría quitar, porque yo lo guardo en favorito, pero no lo voy a quitar. Las sesiones abiertas, tampoco las borro. Las cookies... No las borro, que las podría borrar. Spotify también tiene caché de datos y caché de música. Se descarga cosas, ocupan sitios, las aplicaciones... Pero si te descargas, música se borra. No lo sé, porque yo Spotify no... Pero lo tengo quitado, para no borrar la borri, ¿no? Estoy haciendo el... El prenda, hay mucha información que no... Pero no sé muy bien cómo va, porque no lo he probado. Entonces, lo ejecuto... Me espero un poquito, no mucho... ¿Qué hacéis cuando va el móvil lento? No, normalmente los móviles... Es bueno hacerle estas cosas, pero normalmente los móviles lo que se llena es la RAM. De abrir muchas cosas, de hacer muchas cosas, al final se llena la RAM. Entonces, con reiniciarlo va mucho más rápido. La tablet igual. Están... Están optimizados. Pero yo hago todo lo que puedo, o sea, y esto... Porquería. Pero yo creo que los navegadores, los móviles... Tienen su propia... Se van limpiando, porque si no, es imposible. Bueno, pues...